Hola soy Mayón y en este nuevo vídeo por suscripción popular vamos a ver qué extensiones de Chrome utilizo en tanto mi Chromebook como en el Chrome normal. Pues lo voy a enseñar simplemente en el PC en Chrome porque es más sencillo para la grabación del fondo y sincronizar con el audio etcétera básicamente porque es menos trabajo iremos viendo todas las extensiones que yo tengo instaladas y os pondré un enlace en los comentarios a cada una de ellas de acuerdo hay algunas que os sonarán son sencillas hay otras que quizá os sorprendan y bueno pues quiere decir que son todas las buenas pues no seguro que hay extensiones hay miles que utilizáis vosotros y en los comentarios podéis sugerir y así pues bueno aprendemos todos bueno vamos a ver aquí en la parte superior aquí en la parte de arriba bueno pues tenemos las extensiones en vez de empezar de derecha a izquierda voy a empezar por una en concreto que es la que yo uso para organizar mis extensiones te trata de esta que se llama Extensi, Extensity, Extensity lo que te permite este todas las extensiones que tú tengas instaladas y activarlas y desactivarlas cuando tú quieras en el sentido que tú puedes poner por ejemplo yo tengo aquí remote chrome remotes de stock y la tengo desactivada En un momento dado la puedo activar y a partir de ahí ya esa extensión funciona o no la tengo activa. Por ejemplo, tengo aquí la de Cisco WebEx, lo mismo, ahora está que se ve el título y si le doy se pone gris. Estando gris no la tendría activada, o esta de Logitech. ¿Para qué me sirve esto? Para ahorrar memoria. Si en un momento dado vosotros cada vez que tenéis una extensión activa os va comiendo memoria. Pesa más el Chrome, cada sesión de Chrome, pesa más debido a las extensiones. Entonces siempre tengo arrancadas las que realmente utilizo y el resto las tengo paradas hasta que necesito utilizarlas. Por caso de Chrome Remote Desktop. Vamos a ver Chrome Remote Desktop. ¿Qué es lo que hace Chrome Remote Desktop? Lo que os permite es tomar el control desde un Chrome sobre el Chrome de otro equipo. De modo que es un programa bastante adecuado para tomar control remoto de los equipos. La podéis buscar en la web Store de Chrome. Podéis entrar, aquí es donde debéis buscar siempre, y es Chrome Remote Desktop. Es, ojo, cuidado, porque ya sabéis cómo va esto de las Chrome, de las extensiones, que hay un poco de fraude a veces. Fijaros siempre de quién la pone, si es propia de Google, etc. Ofrecido por Remote Desktop Google.com, pues es esta. Entonces esta extensión básicamente lo que te hace es que te permite desde tu teléfono o desde un ordenador tomar el control de otro. La uso muchas veces desde el Chromebook para coger control del PC que tengo. Pero vamos, funciona también para Mac, funciona tanto desde el teléfono como desde un tablet Android, etc. Funciona bastante bien, ¿vale? Y hay clientes. En el caso del PC se instala un MSI, un fichero de instalación, y que es el que lógicamente hace que puedas coger el control del equipo. La siguiente que tengo por orden alfabético es Chrometana Pro. ¿Qué es lo que hace? Es muy sencillo. Sabéis que aquí el circulito este de Cortana, aquí abajo, o la caja esta, si ponéis buscar algo, lo busca por defecto en Bing. Excepto que hayas instalado Chrometana.pro, esta, ¿vale? Chrometana Pro Settings, aquí tenemos esto, que lo que hace es que entonces busca todo lo que tú pongas aquí en Cortana, te lo va a buscar en Google en vez de en Bing. Como a mí Bing simplemente no me gusta, pues lo que hago aquí ya puedo poner lo que sea, o yo que sé. Si yo le doy aquí, Bing, automáticamente, ¿veis? Me abre Google, ¿ok? Entonces, bueno, pero vamos, la cuestión es que al final, si tú en Chrometana le dices que tu navegador es Chrome por defecto y que tu buscador es Google, él va a buscar Google aquí tranquilamente y todo lo que busque en Cortana lo busca en Google. Es útil si odias Bing, como es mi caso. Bueno, pues más de Extensivity, el Cisco Web Extensions, no voy a comentar mucho, es porque a nivel oficina me obligan a utilizar las conferencias por WebEx, lo tengo ahí, es para poder hacer videoconferencias con la empresa, Cisco WebEx. Vale, este diccionario RAE en un clic hay que entender que no es una extensión de la Real Academia, ¿vale? Es de un chico o una persona que lo que hace ha hecho esta extensión, ¿vale? Pero bueno, la tengo hace muchísimo tiempo, sé que no está virus ni saca nada. Y esto básicamente lo que hace es que cuando hay una palabra, pues yo que sé, educativo, si le hago doble clic sobre una palabra en una página web, doy botón derecho y tengo aquí diccionario RAE, le doy y me busca esa palabra en el diccionario de la Real Academia. Educativo o educativa, adjetivo, perteneciente o relativo a la educación o que educa o sirve para educar. Ya está, ahí tenéis la extensión. Me gusta tener siempre un diccionario a mano y eso es lo que tengo ahí. ¿Qué más tenemos aquí? Documentos de Google sin conexión, es algo que instala básicamente Google, que es para que puedas tener los documentos cuando pierdas conexión de Internet, puedas seguir haciendo Google Docs o Google Express Sheet. No tiene mucho caso. Extensión de Google Keep para Chrome. Esta sí que es útil. Esta es que yo, por ejemplo, cuando quiero, estoy en una página web, marco un texto, le doy aquí a la extensión y lo que me hace es que me genera una nota de Google Keep donde me toma lo que yo he marcado y si es una página web, el enlace. De modo que yo directamente puedo generar aquí. Si me voy a Google Keep, que le doy aquí, tarda un poquito, están todas mis notas. Bueno, pues aparece aquí. ¿Veis? La nota en Google Keep que la tendré por aquí abajo. ¿Vale? Aquí. ¿La veis? Esta es la nota que me ha creado. De modo que para guardar enlaces con alguna descripción un poco más aparente, etc., me viene muy bien. Vamos a seguir con Extensivity para ir repasando. Google Traductor. Google Traductor está muy bien porque esa extensión que es de Google, en realidad, ¿vale? Si le damos aquí, botón derecho, Google Traductor, se nos abre en la Chrome Store y vemos que es de la propia Google. Bueno, pues con esa extensión, lo que hacéis es que podéis coger un texto, ¿vale? Y cuando lo marcáis, según lo habéis marcado, veis que aparece ese pequeño icono ahí. Si tú le das ahí, te aparece básicamente una traducción aquí en pantalla. Entonces, pues la medida sigue o una oleada de protestas en todos los Estados Unidos lo está traduciendo. Además, le puedo dar, según el idioma, le puedo dar y se reproduciría en el idioma que yo quiera el audio, ¿vale? Porque hay veces que a lo mejor no sé cómo se pronuncia gobernador. Pues tú le das, significa gobernador, le das aquí y te lo pronuncio. Por supuesto, tienes todas las cuestiones de, digamos, que puedes ir a la página web. Tú coges toda la traducción y en vez de darle aquí clic, das botón derecho, Google Traductor, y te abre el Google Translator, aquí más largo y por si lo quieres ver más o, yo qué sé, o quieres cambiar a otros idiomas, pues estoy pasando de inglés, pero no lo quiero a inglés, lo quiero en francés y te lo traduce a francés, ¿vale? Pero lo más normal es cuando tú marcas un texto o una palabra darle al iconito que te sale y entonces te hace la traducción. Ese está bastante útil, la uso muchísimo. Keep awake, ¿vale? Que es esta del solecito de aquí. Esto lo que hace es un truco porque en Chromeos a veces no quiero que lance, que se apague el ordenador y en el ordenador de mi empresa pues tienen puesto por políticas que yo no puedo tocar porque no soy administrador que se apague al cabo de un tiempo de no estar usándolo y a mí eso es un tema, no que se apague, sino que se pase a stand-by, es un tema que me revienta. Entonces me instalé esta pequeña utilidad que además es muy antigua porque de hecho la última vez que la han modificado si buscamos aquí las informaciones es en septiembre del 2014, o sea, hace seis años, pero sigue funcionando perfectamente. ¿Qué es lo que hace esto? Pues tiene varios modos que yo voy alterando dándole clic y en función del modo que tú eliges, pues hace una cosa o hace otra. Por ejemplo, si el icono es del sol, lo que hace es que se queda siempre encendido, no se apaga nunca. O tienes también la luna que vuelve a tomar control de los power savings, quiere decir, si tú le pones aquí apagado o en la luna, pues lo que hace es que directamente, pues ya si tiene diez minutos que no se mueve, pues se apaga o lo que te tengan configurado. Pero lo suyo es ponerlo aquí en el sol, con lo cual ignora, digamos, es como si mandara algún movimiento de ratón o mandara alguna cosita que hace engañar al sistema operativo como que estuvieras utilizando el equipo. Y así no se apaga nunca. Yo os digo que cuando no tengáis control sobre las políticas de ahorro de energía, pues lo instaláis y genial. ¿Por dónde íbamos? Keep away. Llamadas Skype no merece la pena ni explicarlo. Básicamente lo que hace es que te permite hacer llamadas de Skype desde el navegador. No necesitas tener instalado la aplicación. O sea, pasa lo mismo que con Cisco WebEx. Es para que desde el propio navegador funcione WebEx o funcione Skype. Este que tengo desactivado que se llama Logitech Smooth Controlling. Es para el trackpack de Logitech. Cuando lo tengo enchufado, lo activo y hace que el scroll sea más smooth, más suave, más de continuo. Otra de las que utilizo muchísimo, por eso está encendida, es OneNote Web Clipper. Esto lo que hace es que cuando tú estás en un artículo, tú le das aquí a OneNote, está aquí arriba, clic, es de Microsoft, y lo que te hace es que te captura todo el artículo de varias maneras. Puedes activarlo como página completa, con lo cual lo que activas es la página web, con sus cabeceras, con todas sus publicidades por aquí, sus cosas. O sea, una copia idéntica de la página web o le das aquí a Artículo y él es inteligente y sabe que lo único que quieres es el artículo. Pues me coge el título del artículo y luego el artículo todo aquí hablando, ¿vale? No tiene mucho más, o sea, es muy sencillo. También puedes capturar una región, pues digo, yo solo quiero, pues qué sé yo, este texto. Y es entonces lo único que me captura y luego pues aquí le dices dónde la quieres guardar, pues en tus notas personales, no sé qué, le das, pum, y la guarda, ¿vale? También puede guardar solamente el marcador, si queréis. Ah, pues esta página luego la voy a leer, para que tengáis ahí una referencia para luego, ¿vale? Un poco lo que hacía Google, la de Google Keep. Bueno, pues te guarda el enlace, nada más. Vamos a ver alguna más. A ver. Picture on Picture, que es de Google, lo que hace es que cuando estás reproduciendo YouTube y sales, se queda flotante, pero no funciona muy bien, con lo cual la tengo desactivada. La tengo aquí todavía para poderla probar. Screen Castify, que lo que hace es una grabación, hace grabación de la pantalla. Entonces, si tú le das, vamos, la desactivo, pero está aquí arriba, Screen Castify, tú le das y te pregunta que, al cabo de unos segundos, te pregunta que si quieres grabar el micrófono, si quieres que te salga la cámara, también en pequeñito, o solo, bueno, pues solo es lo que quieres capturar. El tab del browser, toda la pantalla o solo la webcam. Entonces, tú le das aquí, le das a Record y eliges qué es lo que quieres grabar, la pantalla completa. Pues entonces estaría grabando esta pantalla y todo lo que tú saques en esta pantalla, pues se queda grabado en un vídeo, ¿vale? Estaría aquí cargando YouTube o lo que sea. Pues bueno, todo esto que yo voy haciendo, se iría cargando. Hay un límite de tiempo, tú le das aquí, hay un límite de tiempo que son cinco minutos. El vídeo más largo que puedes grabar es cinco minutos. Si le das parar, pues nos va a abrir una ventana donde nos avisa que tenemos aquí el vídeo para descargarlo, nos lo previsualiza aquí y lo podemos descargar, pues lo podemos descargar en MP4, en lo que sea. Son cinco minutos, no hay marca de agua, lo cual está muy bien. Y bueno, pues para grabar esos pequeños tutoriales o esas pequeñas capturas que quieres decirle a alguien, oye, esto hazlo de tal manera, pues bueno, lo tienes aquí. Puedes recortar aquí, por cierto, pues por ejemplo, si no nos gusta ver esto que estamos aquí marcando para pararlo, pues simplemente movemos esto un poquito para acá y ya está. O sea, esto lo podemos recortar en cierta medida. Pues quiero de aquí a aquí y tal. Es el trim para cancelarlo y luego los puedes editar porque te lo puedes bajar y los editas. Los puedes importar en GIF, los puedes importar en lo que tú quieras. Vale, vamos a seguir viendo más opciones, aunque ya estamos casi acabados. Está VidIQ, VidIQ es cojonuda. VidIQ, si tienes canal de YouTube, es la que necesitas, porque te da toda una serie de informaciones de tu canal, ¿vale? O sea, de hecho, te dice cuántas horas de visualización en los últimos 12 meses has tenido, te dice toda una serie de cosas. No sé por qué. Bueno, para ser partner necesitas 4.000 horas de visualización y por lo que sea solo tengo 3.200 yo. Ah, bueno, perdón, porque esto es el canal de... ¿Cómo estoy? Perdón, perdón, un segundo. Es que estoy con el de WinTablet y es en el mío en el que quería enseñaroslo. Vale. Ya estoy en mi canal de YouTube. Y lo que hace VidIQ es que te va a cargar aquí un montón de cosas. ¿Ves? Yo tengo 4.500 horas de visualización. Ya podría monetizar el canal. Monetizar el canal. Entonces, te da aquí toda una serie de informaciones. Si defines una página como un competidor, te compara contra ese competidor. Alertas de tendencias, lo más visto. Te hace una auditoría de tu canal. Y te va diciendo, pues, has subido 10% de visitas. Tienes 57% más de suscriptores en un tiempo. Los vídeos, te saca visualizaciones por hora, las visitas, etc. Tiene una parte de pago, si queréis. Pues la podéis pagar. Tampoco es muy cara. Y, bueno, pues os va haciendo una pequeña información de, en general, cómo tenéis el canal. Pues, mira, a nivel de SEO está muy bien hecho. 46 de 50. Los vídeos tienen varias listas de reproducción. Hay una serie de valoraciones que os hacen, que os ayuda luego a utilizarlo. Y si os vais a un vídeo, por ejemplo, ya sea, entiendo, vuestro o de cualquier otro, en realidad. Pues, si queréis ver cómo está funcionando ese vídeo, pues tú entras en el vídeo. Vamos a pararlo, porque no hace falta que esté funcionando. Y en unos segundos, aquí, tú le das y tienes todo lo relativo al vídeo. Pues, que ha tenido 169 visitas, la duración promedio, una serie de cuestiones. Entonces, ¿cómo lo considera él? Está, pues, la tasa de me gustas, qué valoración deseo le da, de posicionamiento. Las palabras que hay en la descripción, número de enlaces. ¿Cómo se ha comportado este vídeo con respecto a la media de tu canal? Pues, la media de mi canal es que, a los 7 días, generalmente estaban entre 53 y 87 visitas. Sin embargo, este vídeo va muy bien, porque a los 7 días ya va por 148 visitas. Aquí te hace una checklist, te dice, pues, tiene el título, es adecuado, las etiquetas, es adecuado. A la hora de ponerle etiquetas, si yo le doy a editar vídeo, esto nos facilita el hecho de sugerirnos etiquetas aceptables para subir el volumen de hits de la página. Fijaos yo, que pongo aquí muchas etiquetas, ¿vale? Y él nos sugiere algunas otras, algunas acciones. Pues, por ejemplo, dice, etiqueta recomendada, voice meter banana. Pues, esta sería recomendable, pero ya la tengo cogida. Voice meter discord, la sugiere, y está con un más, o how to set up voice meter. Entonces, si yo le diera a esta, pum, me la añade directamente, lo que pasa es que yo ya estoy al límite de etiquetas, porque yo pongo, es la recomendación que os hago, poner siempre muchas etiquetas. Entonces, como estoy al límite, pues, seguramente no me dejaría, o sea, le doy, pero no me dejaría. Pues tenéis aquí, digamos, esto es la navaja suiza para los que tenéis un canal de YouTube. Y tiene un canal de Discord, un foro en Discord que podéis hablar y os dan informaciones. Tiene un canal de vídeos donde os dicen cosas interesantes de SEO para YouTube y os saca toda esta información de vuestros vídeos. Muchísima información y además de la de analítica que tiene el propio YouTube, ¿vale? No quiero pararme mucho en esto porque sería para un vídeo solo dedicado a eso y no es el caso porque ya vamos con 24 minutos o casi. Y la última que quiero enseñaros es Wikisearch, que a mí me gusta mucho porque lo que me permite es, en un momento dado, pues bueno, yo encuentro algo aquí y quiero saber quién era Gouldrun Wilson. Le doy, lo marco, botón derecho, Search Wikipedia y directamente me abre la página de Wikipedia de Gouldrun Wilson. Entonces es un poco como el que tenía de diccionario, ¿vale? que es la RAE, bueno, pues este es lo que hace en ver de buscar en el diccionario de la RAE y busca en Wikipedia. Básicamente esas son las extensiones que tengo. Como os digo, pues no son probablemente ni las mejores, ni probablemente son las únicas que debería recomendar, ni son las que uso yo personalmente. Y nada, sin más, os dejo hasta próximos vídeos. Adiós, adiós.